Sacar las claras de las huevas, de las huevas, de los huevos, no cae, ¿sí ven? Hola, hola mis campitos, ¿cómo están? Espero que estén súper, súper, qué bien. Bueno, el día de hoy vine a cosechar unas guayabitas, miren, aquí están. Porque voy a hacer una deliciosísísima espumilla de guayaba, así que vamos ahí, acompáñenme. Vamos a cosechar, aquí en esta fundita les voy a poner. Y bueno, ya coseché lo necesario, miren, aquí tengo. Ahora sí, nos vamos a dirigir a la casa para hacer el siguiente paso, vamos. La siguiente que sigue es poner a cocinar nuestras guayabitas, miren, yo ya las tengo aquí lavaditas y con agua. También ya tengo prendido nuestro fogón, así que sin más que decir pongámoslas a cocinar. Es ahí, que se cocinen. Una vez que ya se cocinaron, con mis manteles ecológicos voy a proceder a retirar. Ya voy a escurrir y voy a dejar que se enfríe. Una vez que ya enfriaron las guayabitas, miren, aquí tengo. Ay, me tisné, pero no importa. Bueno, voy a proceder a licuarlas. Este es el siguiente paso. Como ya están frías, la licuadora ya no va explotando. Tapamos y vamos. Y vamos a ir sirviendo. Aquí nuestra cernidera. Miren, desde ahí ya se empieza a ver delicioso. Y huele muy, pero muy rico. Vamos a ir licuando y sirviendo. Un paso medio larguito. Pero bueno. Y miren, ya terminé de extraer la pulpa de guayaba. Miren, está bien cernidita. Ahora sí les voy a mostrar los demás ingredientes. Necesitamos huevitos y azúcar blanca, de preferencia. Y también tengo esto que es un extra para darle color a la espumilla. Ahora sí, el siguiente paso es sacar las claras de las huevas. De las huevas, de los huevos. Solo las claritas de los huevos y las voy a ir poniendo aquí en esto. Miren qué belleza. Sin que se nos caiga nada, nada de amarillito. Vamos con la siguiente hueva. Esto es fácil, pero hay que hacer con cuidado para que no se nos vaya con nada, con nada de amarillo. Ya terminé de separar las claras de las yemas. Y ahora sí, voy a proceder a batir las claritas. Con un trinchacito. Porque no tengo batidora. Este procedimiento sí tarda un poquito y duele la mano, pero no importa. Si quiero comer rico, tengo que sufrir un poco. Tengo que batir hasta que se haga espuma totalmente. Vamos ahí, dándole, dándole. Y listo. Ya después de un buen tiempo batiendo, ya me duele la mano y todo. Pero miren, se logró. Ya está en punto nieve. Y ahora sí ya tenemos los tres ingredientes principales. Que es la pulpa de la guayaba, la clara de la yema batida y el azúcar. Ahora sí, vamos a mezclar todo. Vamos a poner la clara. Eso. La clarita. Y el azúcar. Y ahora sí, viendo lo más, pero lo más duro de todo el trabajo de hacer espumilla, que es batir. Yo como no tengo batidora, voy a batir con las manos. Ya me lavé bien, hasta con cloro, no mentira, con cloro no. Pero ya me lavé bien. Y ahora sí. Miren cómo se ve de delicioso. Solo así, miren. Cómo se ve delicioso. Y las claras hay que batir bien, ya que esa es la clave de que esponje más rápido. Y también si le pones más huevos, o sea, más claras de huevos, esponja más rápido. Yo por eso le puse algunos huevos para que se haga rapidito. Y ahora sí, vamos a hacer de esta manera. A batir. Mis manos son la batidora en este caso. Vamos a meterle ñeca, ñeca, ñeca. Mis campitos, me bajé de la mesa al piso, porque aquí es más cómodo hacer. Miren, me acomodé así con los pies y aquí ya puedo batir más cómodamente. También estoy así con mi sobrinito Iker. Hola. Que está a la espera de la espumilla porque es un golosísimo. Sí, y se me cae una gatita. Y cada gata que se le caen los bracitos se va comiendo. Ya vamos avanzando. Miren, ya espeso. Artísimo. Pero todavía le falta un poquito. Hay que seguir batiendo. Hasta que blanquee un poco más. Así que vamos ahí. Es un poco duro aquí ya porque como es espeso ya duelen más las manos, pero no importa. Aquí sacamos músculo, hacemos gym sin ir al gym. Así que sigamos, sigamos. La última batida, la última batida, la última batida. Y listo. Terminamos mis campitos. Miren, quedó súper, súper espesito. No cae. ¿Sí ven? Ahora sí, vamos a decorar para ya comer. Ahora sí, vamos a la decoración. Para que no quede solo de un color, voy a poner jugos ya. Pero no quiere eso. Y vamos a poner en este, fresa ya. Y en este, piña ya. Y mezclamos. Miren, terminé como puerquito yo. Y miren, ya tenemos tres colores. Un anaranjado, un rosado y un blanco. Y ahora sí, vamos a la decoración porque ya saben que a mí me gusta comer todo que esté bien bonito. Le vamos a poner un poquito de anaranjado. Bueno, tiene un color anaranjado, no se hizo tanto. Ahí creo que puse mucho. Anaranjado. Un color anaranjado, rosa y blanco. No soy muy buena en esto, poniendo espumillas en los vasos. Así que bueno, dejámoslo ahí. Y unas galletitas. Así. Miren este vaso. Voy a llamar al que va a probar y va a ver cómo está de delicioso. Iker, venga. Vamos a ver, Nico. Come. Prueba y di cómo sabe. Está rico. ¿Está bueno? Sí. Miren, yo aquí también les voy a poner espumilla en esto de guayaba. Ya que la espumilla es de guayaba, le voy a poner así. Así. Una galletita. Y miren esa preciosura. Ya. También vamos a ponerlo en esta. Bueno, esta es de espumilla igual de guayaba, pero le pusimos colorante. Así que igual. Es de la guayaba misma. Y miren esto de delicia. También voy a llamar a Camila, que está aquí. Ven. Y ahora sí, yo que no puedo faltar tampoco. Vamos a probar. Esto es delicia, hecha por mí, por mis manos, por mi esfuerzo. Está delicioso. Buenísimo. Yo les recomiendo a mis campitos que hagan esto porque les va a encantar. Y no hace falta tener batidor. Ya vieron que con las manos, todo hay cómo hacer y salió esto, miren. Que no se cae, totalmente esponjoso. Y bueno mis campitos, hasta aquí ha llegado el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Gracias por acompañarme. Y ya saben, si les gustó la receta, prepárenme. Les mando un abrazo enorme. De oso. Y muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos en un próximo video. Chao.